Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, que se fue al cumpleaños de una añetita en una provincia del interior de nuestro querido país, así que no nos va a acompañar y vamos a tener de esa terrible música rockera y pop y rock latinoamericano, pero con el desconocimiento mío de música, que no puede reemplazar las anécdotas y el conocimiento de nuestro querido Florencio, soldado, médico y músico. Y bueno, ¿y quién les habla? Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wirless o Wirless Bridge durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, asistimos, sin lugar a dudas, a la marcha por el sostenimiento de la ley de financiamiento educativo. La educación para nuestra sociedad argentina tiene dos valores. En realidad, sostenimiento de financiamiento universitario de ese nivel de educación. Tiene dos valores. Uno es el de la vocación. Creo que es el valor principal. Es decir, que una persona estudiando y proyectando su personalidad el conocimiento que va adquiriendo y comprendiendo el mundo a través del conocimiento que adquiere, además, obviamente siempre desde la experiencia y el estudio, va respondiendo a un llamado interno que es la vocación. Creo que es el valor superior de la educación ese. Es el que debe responder en todos nosotros. Por ahí esté oculto, por ahí esté guardado entre otras finalidades que uno busca personalmente, pero siempre está ese valor de la vocación, esa relación entre lo que uno estudia y lo que uno siente. Y por otro lado, obviamente, el progreso social. Ha sido un instrumento de progreso social. Y bueno, contra esos dos valores de nuestra sociedad argentina, obviamente se enfrentó en mi ley, que es un engendro embrutecedor, empobrecedor, enfermante, y que busca transformar nuestra nación argentina, Estado Nacional Argentino, nuestra democracia incipiente, en una colonia. Por eso destruye los principios básicos de nuestra sociedad, como por ejemplo es la educación pública y gratuita, universitaria, pública y gratuita. Muchos dicen, bueno, vienen muchos extranjeros. Primero, no es así. El porcentaje de extranjeros que vienen a estudiar es muy bajo, no llegan ni siquiera al 10%. Y por otro lado, te tienen que llenar de orgullo. A ver, los que van a las universidades de los Estados Unidos, está bien, son pagas por ahí. Porque ahí son pagas todas. Ahí es una oligarquía completa. Siempre ha sido así Estados Unidos. Es una oligarquía con algunas tendencias democráticas y hacia afuera es un imperio. Pero lo que nos tiene que llenar de orgullo es que vengan algunos cientos de estudiantes a nuestro sistema educativo. Porque además, esa gente o sirve en nuestra Argentina, o sea, hace sus servicios en nuestra Argentina, profesionales, o vuelve a su país y puede estar inspirado por nuestra forma de pensar. ¿Qué más queremos? Es lo que hacen los imperios. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Es racismo. Lo que el libertarismo es esencialmente racista. También tenemos que decir por qué vamos a estas marchas. Por qué vamos a la marcha por el sostenimiento de financiamiento universitario. Por qué vamos a la de los jubilados. Por qué fuimos a la de la CGT. Por qué fuimos a cuatro marchas contra el DNU y la ley bases para la constitución de una colonia. Porque no hay vuelta a Malvinas sin lucha y sin militancia. Y muchos me dicen en mi página Malvinas por Argentinos en Facebook. ¿Y eso qué tiene que ver con Malvinas? Son realmente, algunos hay que perdonarlos porque lo hacen de buena fe. Pero es una ignorancia total. La lucha contra el colonialismo es una constante. No solamente en nuestra Argentina, sino también en toda nuestra región latinoamericana. Indo, afro, latinoamericana. Y pretender que Malvinas, o es nada más que la guerra de 1982, o se resuelve como una cuestión aislada del Atlántico Sur, es un error total. Si no tenemos un gobierno que responde a políticas nacionales, porque la cuestión nacional es la encrucijada de nuestra historia argentina y de la historia de la mayor parte de los países de América Latina y de los sometidos al colonialismo, al imperialismo, como ha sido el norteamericano, los colonialismos europeos de los países de la OTAN. ¿Por qué hablo de esas potencias y no hablo de China y de Rusia? Porque esas son las potencias que a nosotros nos someten. No significa que otras no sean potencias o no sean imperios o no tengan zonas que dominan. Solo que a nosotros siempre nos ha pasado que nos han hablado, ojo, con el imperialismo comunista, el imperialismo ruso, el imperialismo chino. Pero en realidad no lo han hecho para defendernos, defender nuestras políticas nacionales, lo han hecho para someternos a los anglosajones. Somos la gran reserva de recursos naturales de los anglosajones, lo dijo la comandante, o sea, la generala del Comando Sur. No hizo más que expresar la forma en que nos ven siempre desde los Estados Unidos, gobierne quien gobierne. Y depende de la voluntad que tengamos de defender nuestra independencia, hasta dónde ellos llegan. Ahora, si tenemos una oligarquía, es decir, grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y en el caso de institucionales hablamos de la Corte Suprema de Injusticia y parte del Poder Judicial Federal de Comodoro Pi, que se llama Comodoro Pro, que son instrumentos del Lofer, es decir, una dominación anglosajona sobre nuestro Poder Judicial para perseguir líderes populares, para proscribir líderes populares, o para no investigar atentados contra la vida de líderes populares. Eso es el Lofer. Ah, y para dar impunidad a los que responden a esas oligarquías, obviamente. Le cierran todas las causas a Macri. Recién lo vimos acá abajo a Macri. Como decía Cerujidad, nunca pensé encontrarme con el diablo. Increíble. Una vez la vi también a Rosencrantz, un tipo totalmente despreciable. Gestor de intereses corporativos y extranjeros. Él está perfecto a Rosencrantz cuando va a la Embajada de Estados Unidos el 4 de julio. Se tendría que quedar ahí, no venía a joder acá. Bueno, la cuestión es que estamos en una lucha contra esa oligarquía. Porque para esa oligarquía, un orden colonial está bien. Para ellos saquear los recursos naturales, materiales y explotar a nuestro pueblo está perfecto. La teoría de la estancia y nosotros vendríamos a hacer la peonada. Y sacar esas riquezas al exterior y servir a imperios que saquean a nuestro país, para ellos está perfecto. Primero fue el Imperio Británico hasta la Segunda Guerra Mundial y actualmente, después de 1945, después del famoso Braden O'Perón, es el Imperio Norteamericano. Porque nosotros sostenemos ciertos valores que son fundamentales y siempre lo ponemos en Malvinas por Argentinos en mi página. Y también tiene que ver con la lucha del Grupo Por Soberanía, línea fundadora, que integro. Y que hemos luchado, por ejemplo, para tirar abajo el acuerdo de la ignominia, Fuerado y Duncan, del 2016. Y que hoy está reflejado en un nuevo acuerdo de la ignominia, que es Mondino Lamy, de hace pocos días, del 24 de septiembre, en Nueva York. De entrega del Atlántico Sur, de entrega de la economía del Atlántico Sur y facilitación de las comunicaciones al colonialismo británico. De eso se trata también Mondino Lamy, el nuevo acuerdo. Y el Grupo Por Soberanía y Malvinas por Argentinos siempre sostenemos democracia con justicia social. ¿Por qué? Porque está en nuestra Constitución. Porque si no tenés una base de equidad, no todos son libres, porque son libres los que más ricos son. Entonces, la equidad no es un valor, como decían, comunista. A ver, exclusivamente comunista. Obviamente, la doctrina marxista hace su hincapié en la justicia social, en las clases menos favorecidas. Pero en mi caso, por ejemplo, viene de las encíclicas católicas. Y obviamente, la Iglesia Católica ha tenido distintos roles. Ha tenido roles de sojuzgamiento. Y ha tenido roles, o sea, como uno dice, estaba Monseñor Bonamí durante la represión, Monseñor Plaza, estaba este cura de apellido alemán, que ahora no me sale, que estaba en los campos de concentración, y también estaban los palotinos que fueron asesinados, también estaba Monseñor de La Rioja, ahora tampoco me acuerdo. Es decir, siempre ha habido distintas voces en la Iglesia. Y hay una doctrina social. Y la doctrina social tiene contacto con otros pensamientos sociales. Se expresan no solamente las encíclicas, Reino Novarum, Cuaragésimo Ano, Labor en Excelsis, sino los documentos de la Iglesia Latinoamericana como Medellín. Pero eso digamos que es para hablar de que el tema, la equidad está en la Constitución Nacional. Está en el artículo 14 bis, que fue redactado, como siempre decimos acá, por golpistas socialistas antiperonistas y por radicales. Pero cuando digo esto, quiero decir que eso de decir que la justicia social es un robo y demás, es el ultraconservadurismo norteamericano, o es el libertarismo. Pero realmente es un totalitarismo que no tiene nada que ver con nuestra forma de ser. A nosotros, y lo hemos también dicho reiteradamente acá, nos gusta que cada uno pueda vivir bien. Bien, nadie tiene nada en contra de la propiedad de quien, digamos, tenga una fortuna. Ahora bien, si esa fortuna, el origen, es que haya compatriotas hurgando en la basura para comer, entonces no está de acuerdo con nuestras costumbres y nuestras leyes. Siempre lo decimos, vos querés tener un Ferrari, tenela. Pero no quiero ver compatriotas muertos de hambre, no quiero ver niños pasando hambre. Eso no es aceptado en nuestra moral argentina. No hay una predestinación por la cual los ricos son ricos y los pobres son pobres. Hay un imperativo constitucional de justicia social. Entonces siempre decimos democracia con justicia social, luego políticas nacionales. ¿Qué son las políticas nacionales? Son las que nos reflejan como pueblo, las que custodian nuestros intereses. Si vos vas a sacar litio, la mayor parte de la riqueza que genera el litio o de las posibilidades de producción de energía tienen que quedarse en nuestro país. O las compartiremos con el espacio que estamos construyendo regional. Y obviamente le daremos alguna potencia. Pero la principal de esa riqueza tiene que quedar, porque una vez que se extrae en la minería ya no queda nada. No son como producciones cíclicas como la agricultura, la ganadería. Una vez que se extrae o que se dio la utilización ya no queda nada. Entonces te puede quedar a vos como tecnología y reserva tecnológica de energía en tu sistema de producción o puede ir al extranjero. Y depende de qué proporción y qué valor tiene para nosotros. Porque acá lo que se ve es que vienen, invierten, hay un cierto consumo en la región. Mientras se extraen, se llevan todo para afuera. La plata que entra por ahí se la lleva, vuelven a fugar a través de la deuda externa y a nosotros no queda. El agujero sin minerales y la gente con hambre. Esa es la historia de la dominación colonial. Entonces decíamos, democracia con justicia social, políticas nacionales que son aquellas que fortalecen a nuestro pueblo y a nuestra Argentina que fortalecen a nuestro Estado Nacional Argentino. Que no es el Estado del que habla este enajenado imbécil de Milley. El Estado Nacional Argentino no es ni más ni menos que la organización jurídica y política que nos damos como pueblo. Cuando hablamos del Estado Nacional Argentino estamos hablando de nuestro pueblo argentino. Por eso para nosotros es importante fortalecerlo. Y para Milley, que no sabemos si es un instrumento de dominación y de ciertos intereses concentrados para el saqueo, por las determinaciones que toma, parece que sí. Un totalitario, y eso también parece que sí. Porque cuando ustedes lo ven, pareciera que el tipo no mira la cara, no mira la cámara, nada. Está como buscando un librito donde tiene la cita permanente, o sea que está medio como metido en cuatro o cinco ideas que impone a todo el mundo. El individualismo es lo más importante. Vamos, flacos, nacemos toda una familia, vivimos en un barrio, nos relacionamos con los amigos, tenemos clubes, vamos a trabajar ámbitos donde hay muchas personas. ¿Qué es esto de decir que lo único que importa es el individuo? Seguro, para un resentido como él, seguro. Si no lo quieren ni los padres. A ver, a ver si... O sea, es muy terrible el grado de enfermedad que nos contagia este tipo. Con esas ideas de aislamiento. Voy a retomar. Decíamos, democracia con justicia social, políticas nacionales de fortalecimiento de nuestro país, integración regional latinoamericana, porque cómo te... Fíjense ahora al imbécil este arrastrándose hasta China, como dice, bueno, la cargada, ¿no? Pero sí, teniendo que volver para atrás con sus dichos... sobre sus dichos estúpidos respecto de China. Yo no soy ni... Mire, compatriota, yo no soy ni pro-chino ni pro-ruso, menos que menos pro-norteamericano ni pro-anglosajón, porque eso es lo que nos aprieta. Pero cualquier político que tiene cierto manejo, Cristina Fernández de Aquino es un ejemplo, pero puede haber otros políticos, Alfonsín, lo que sea, ¿sabe qué? En el ámbito internacional hay que manejarse con gran discreción. Y este tipo es una bestia. Y nos hace daño. Y entonces, los objetivos nuestros es para integrarnos al mundo, hacerlo en fuerza. ¿Y cómo lo haces en fuerza? Individualmente como país y que te chupe Estados Unidos y el Estado de Israel, como lo dijo y lo declaró en mi ley cuando dijo yo voy a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel en vez de decir voy a defender los intereses argentinos en el exterior. No. Lo haces integrándote con países que tienen fronteras comunes con vos para poder hacer intercambio económico, para generar producciones en equipo. Lo haces con países que van a consumir lo que vos vendés. Hasta hace poco había un acuerdo que Brasil nos compraba dos autos por cada uno que él nos venía. O sea, hasta hay acuerdos que para fortalecer la región son asimétricos y favorecen a nuestra Argentina. Y este tipo cerró los BRICS, ofendió a Brasil, bueno, no sabemos a quién dejó de ofender. Y quiere que Estados Unidos que compite con nuestras producciones y que además desea que seamos una especie de mina y hacienda y la hacienda no mucho porque ellos también producen, tienen ganadería y producción agrícola. Quiere que seamos lo más básico y llano que hay. Entonces decíamos democracia con justicia social, políticas nacionales, integración regional latinoamericana y la defensa de Malvinas. Bueno, esos son los objetivos de Malvinas por argentinos que también sostiene el grupo por soberanía y justamente lo que traiciona de vuelta a mi ley con el acuerdo Mondinolami que si ustedes ven el mapa de nuestra Argentina para poder ir a nuestras Malvinas argentinas tienen que pasar por el resto de nuestra Argentina. Si vos le das un viaje con escala en Córdoba le está facilitando las comunicaciones cuando el aislamiento y las sanciones económicas y el bloqueo político que se hacía entre el 2003 y el 2015 realmente los tenía muy preocupados. No la guerra, eso. Y también es importante o sea, acá hay dos proyectos un proyecto de país y un proyecto de colonia. Proyecto de país el que está en el campo nacional y popular que todavía no se ha reorganizado o pienso a veces que es como que Perón decía que bueno que los peronistas eran como los gatos que parece que se están peleando pero se están reproduciendo. Yo diría también otra cuestión táctica que decía un general alemán von Molke que decía marchar separados pelear juntos que quería decir vos cuando te ve el adversario avanzar que te vea como que estás separado pero en realidad vos estás junto y cuando le golpeas le golpeas junto. Pero bueno a mí no me compete eso porque realmente no sé cuáles son las tratativas que hay dentro del campo nacional y popular. Sí sé que nuestro pueblo está defendiendo en las calles los valores argentinos y esa lucha por la independencia es la que nos fortalece y de esa lucha depende volver a Malvinas. Por eso tratar de Malvinas como la guerra de 1982 o tratar como una zona que está al sur es un error total. Ya lo dijimos mil veces tenemos a los norteamericanos en el Paraná tenemos distintas bases supuestamente humanitarias en el resto del país lo tenemos a Lewis en el el lago escondido ahora quieren poner una base en Tierra del Fuego y después te dicen no hay la base china mirá querido lo de la base china fue durante el apriete financiero que nos dio Griesa y el gobierno norteamericano y que incautaban por ejemplo la fragata Libertad y que querían que nosotros nos endeudáramos y nos este dominaban financieramente. yo no estoy de acuerdo con la base china pero si le decís a Millet y a todos los este sus secuaces criminales y les decís bueno que se vaya a la base norteamericana que se vayan los ingenieros norteamericanos del Paraná que se vayan este los ingleses de este la base de Monteagradable que se vayan todas las bases norteamericanas y le decimos al gobierno de China que se retire y te van a decir no no porque nosotros estamos en Occidente estamos en Occidente para que nos saquen o sea ellos lo que van a defender es a los anglosajones los chinos son una excusa a mí tampoco me interesa que esté en una base china y hablando un poco de las injusticias de esta sociedad libertaria de mi ley voy a contar un poco la historia de hoy que tiene que ver sobre el cumplimiento de la el intento de cumplir leyes injustas y el veto a las leyes justas en estos días hemos asistido a una imagen que he descrito en historias anteriores en los subtes guardias reforzadas en las que intervienen trabajadores de dicho servicio la mayor parte indiferente al tema a esta nueva función de gendarmes que le desean indilgar y los no hombres de negro que en este caso en lugar de defensores intergalácticos son los viejos y conocidos chanchos y si se tratase de una situación de huelga carneros pero a ellos mismos en las estaciones que atravesé tampoco los vi muy entusiasmados en controlar lo incontrolable reprimir la necesidad de desplazarse como expresé en su momento moverse es vida y transportarse es necesario para satisfacer las necesidades del trabajo del consumo del cuidado de las personas es pura humanidad justo todo lo que odia y ataca el engendro resentido de miles y sus saqueadores en tres casos dos en dos que vi por televisión donde los hombres de negro asumieron su triste y mal pago papel no hay precio para realizar una tarea inmoral y al hablar de inmoral no me refiero a los hombres de negro en sí que de última también son laburantes sino de los inmorales que sancionan leyes incumplibles por ejemplo las que permitieron estos aumentos terribles de tarifa y de viajes del pasaje estos hombres de negro cuando intervinieron fueron rechazados por la mayoría de quienes allí se encontraban y en otro caso un exceso de control respecto de una persona con una evidente discapacidad quedó en la nada ya que resultaba ridículo y de últimas eran los nervios los que habían traicionado al entrajeado trabajador de control porque está entrajeado pero no deja de ser un trabajador hoy mismo yendo con mi hijo que tiene lesiones cerebrales post meningitis a neumococo desde los 4 meses resulta de la cual es un hermoso niño de 26 años al abrir la puerta para pasar sin abonar por donde la ley lo dispone para personas con discapacidad y acompañantes inmediatamente después pasaron 2 o 3 personas no había controles de ese lado y no es la primera vez que sucede claro que yo no soy ni control ni guardia ni chancho ni carnero así que una vez que abro la puerta y las traspasamos con mi hijo si no hay nadie la misma se cierra automáticamente y si alguien se interpone y pasa es tema de los dueños de los subtes del gobierno local que hace negocio con los subtes y del gobierno nacional al que no le interesa que nuestros compatriotas viajen trabajen consuman o ni siquiera vivan como siempre decimos en rebeldes por malvinas nuestra constitución nacional expresa claramente sus valores sobre una base de equidad podemos pensar en una sociedad que vivimos en libertad y conforme un orden legal pero no siempre es así hay que luchar para que sea así la ley sabemos quienes nos hemos formado en derecho es una forma lógica y gramatical son frases con diversas funciones el resto es el poder las ideas y la fuerza de las personas que las hacen cumplir o la obediencia de quienes desean cumplirlas claro que a veces ambos sujetos no están en consonancia mejor dicho en nuestro mundo y en muchas veces las leyes y quienes desean que se cumplan ya que expresan sus intereses y además intereses minoritarios y abusivos incluso opresores choca con quienes deben acatarlas el colonialismo en sí es una estructura de poder y leyes coloniales que intentan someter a los pueblos la alta inflación generada por la maxidevaluación de 118% con el objetivo de licuar salarios y jubilaciones como variables únicas del ajuste el aumento de precios de tarifas la reducción de los puestos de trabajo el desempleo la miseria el hambre y la enfermedad una estructura legal injusta que los poderes oligárquicos desean que sean obedecidas por los menos favorecidos y las menos favorecidas que a la vez son los y las que el tirano humilley más odia y sus secuaces y los poderes a los que sirve si parafraseando al colonialista y opresor Winston Churchill dijimos respecto del macrismo nunca tampoco robaron tanto a tantos en tan poco tiempo respecto del régimen libertario debemos decir de este les recomiendo que vean ve de venganza y vean al dictador que se llama Adam Sattler y es igualito a mi ley si ven esa película para el respecto de este desgobierno libertario podemos decir que nunca tampoco se hicieron tanto daño a tantos en tan poco tiempo si nos preguntamos cómo se puede hacer para cumplir una ley injusta la respuesta es que solo es cuestión de menor o mayor tiempo para que eso o lo que ponen nombre de ley que carece de todo contenido de justicia quede como lo que es órdenes de quienes oprimen y por lo tanto esas órdenes terminan por desobedecerse y los opresores caen otras leyes como la del financiamiento universitario que fuimos a sostener al congreso son justas y tienen el respaldo de millones de personas pero las vetan no significa que no sean derecho y no respondan a la percepción de justicia de nuestro pueblo significa que hay un poder ilegítimo que no gobierna para nuestras mayorías nacionales que no gobierna para nuestras mayorías nacionales sino para una oligarquía opresora local y sus aliades internacionales que han puesto un figurón un payaso totalitario a defender sus intereses y esa situación también es cuestión de tiempo por eso decimos como siempre hablamos en nuestros editoriales hay que construir de lo local desde lo argentino tenemos que estar orgullosos de ser parte de este pueblo que está luchando por su independencia por los derechos que nos corresponden a todos y así vamos a entrar en este siglo 21 de las nuevas tecnologías en estas dos dimensiones en las que movemos una dimensión real y una dimensión virtual que lo sabe también el enemigo por no decir así digamos a Javier Milay y por eso no se preocupa a veces cuando dice no me preocupo por la huelga ¿cómo se va a preocupar si el mundo está haciendo hacia la automatización y la globalización de los transportes y de la producción? pero a nosotros sí nos interesa porque queremos entrar al siglo 21 con todos los derechos que corresponden a nuestro pueblo argentino porque somos patriotas porque ustedes también son patriotas y porque ellos son traidores y los vamos a vencer y los vamos a ver